Pobre mujer, cómo lloraba. Pobre de mí, cómo lloraba. Ninguna de las dos tenía el cielo. Pobre mujer, cómo lloraba. ¿Alguien es mi Diego? En una de ellas tiene que estar mi hermano. Algo me dice que está ahí. ¿Y qué se parece? Es el Sirena. Es el Sirena. Creo que lo he visto. Creo que he visto a mi hermano. Seguro que me está viendo. Seguro que se anda probando como lo espero. Ya se acerca. Ya casi puedo distinguirlos. Me parece tanto que casi no me lo creo. ¡Ya llega! ¡Ya llega! Sí, es él. Yo creo que es él. Lo reconocería entre un millón. ¡Ya bajas! Tenga seguro, lees tu nombre. ¡Eh! ¡Sirena! ¡Eh! ¡Sirena! 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 ¡ Ninguno de ellos es mi hermano. No es mi hermano. Mi cielo. Mi hermano. Mi cielo. Siguiente. 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 Gracias. Gracias. Una entrevista contigo sobre la actuación de Estatal Bey. Sobre todo debes presentar primero... La obra, ¿no? ¿Cómo te llamo? Ah, Sergio Román. Hola. ¿Qué funciona? Soy Sergio Román, soy concejal de Cultura de Barbate, también director de la Escuela Municipal de Teatro, y autor y director de esta obra, Las Estrechas, que es una obra que se ha hecho especialmente para el festival, el Festimar, que es el Festival de Larache y Barbate, el primer festival donde trabajan juntos Barbate y Larache. Esta obra habla de una mujer de Larache que está en el puerto de Barbate esperando a su hijo porque se ha tirado una patera y de una mujer de Barbate que está en el puerto de Larache esperando a su marido porque ha desaparecido en un barco pesquero. Pone en escena los conflictos del Estrecho, los problemas que hay en el Estrecho con la inmigración porque a Barbate le llega de primera mano, los inmigrantes le llegan a Barbate. Es un problema que hay que buscarle solución y los políticos tenemos que estar ayudando. Yo desde la parte política intento hacer todo lo que pueda y desde la parte artística también lo intento hacer con esta obra que he traído a este primer festival de Larache y que gracias al ayuntamiento y gracias a todos los larachenses por recibirnos también siempre aquí en este pueblo que somos hermanos. Barbate y Larache son hermanos de por vida y es imposible que lo cambien. Muchas gracias. Tenemos mucho en común sobre Barbate y Larache, sobre todo en cultural. La pesca, primero nos ha unido a la pesca, ahora nos une a la cultura y esperemos que... La historia. La historia, Larache y Barbate, muchas familias, los pescadores, amigos, familias, astilleros... ¿Y sobre el acto cultural que puedes decirnos sobre el teatro en Barbate? El teatro en Barbate se está fomentando ahora a través de la Escuela Municipal de Aurora y sobre todo se hace teatro autóctono, se hace teatro del mar, se hace teatro enfocado siempre y relacionado con la historia de Barbate y relacionado con los problemas sociales que hay en Barbate. Estamos muy contentos de seguir trabajando porque el teatro dice más verdades que la propia realidad. Muchas gracias. 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 Gracias, N thyriezada ¿ nos ha ayudado a la investigación? Nos estamos, porque nos unidos. Gracias. 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 que se sienten entre la ciudad y el barbáton y el barbáton. Hacemos este año hasta 1 año y más para que trabajemos en este marrón. Incluso hay algunas situaciones y algunas escuelas. Nosotros no hicimos nada en el año pasado. Así que nos hicimos este año en este marrón. Quiero agradecer a todos los trabajadores de la economía, El país, el país, el país, la comunidad, el país, los diputados, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, todo lo que se hace con el país. Yo tengo una gran preocupación de que el día de hoy me fui estudiar un grupo de unesídeo en la Gaya y hoy me fui estudiar un grupo de pesca de la Francia del Espana en Barbote y yo creo que era el grupo de pesca del barco ¿Has visto el grupo de pesca del barco? Sí, hay un grupo de pesca en el barco de pesca ¿Cuál es el objetivo de los ciudadanos? En el último tiempo, no hay nada que ver con las escuelas. Nosotros decimos que... ¿Eso es que los que se acuerdan? ¿O de los que se acuerdan? No, en el caso de los que se acuerdan, no me acuerdo por qué se acuerdan. No es importante que los años 70, no pueden saber qué es eso. ¿Puedo hacer un cambio en el camino para que las escuelas se empiezan a 1,000 años? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¿Qué es lo que hicimos en Bárbati? Sí, en Bárbati. Antes de Bárbati, hicimos un examen con los amigos de Bárbati. En el año pasado, hicimos un examen para hacerse. En el año pasado, hicimos un examen para hacerse. pero nosotros nos permitimos que nos ayude a un gran esfuerzo. El marco de la ciudad de la ciudad de México no se daba nada de nosotros, sino que se daba en el marco de la ciudad de México. Y también en la comunidad de la ciudad de México. Este es un test que se dio cuenta de la ciudad de México. Este es un test que se dio cuenta de una gran cantidad de gente. ¿Eso es el que se dio cuenta de la ciudad? ¿Qué es lo que se llama? La tierra y la tierra. Es una tarea de la tierra... ...que se quedó aquí... ...y nos quedó allí. Esta es una gira y nuestra tierra... ...a una tarea de los barcos de los barcos... ...y está aquí, como las tarea de los barcos... ...y están bajos. El que me gustaría recordar es que el rey se convirtió aquí en la ciudad y se convirtió en la historia de todo lo que se convirtió en la historia.